¿Qué va a pasar con el plan de seguridad para Pinamar? Se va a repetir en principio un operativo sol en cuanto a cantidad de recursos logísticos similar al de la temporada pasada, probablemente con algún refuerzo dicho por el propio ministro, atento a que se avecina o se prevé ese proyecto una temporada con mucha afluencia de público, así que probablemente según el operativo reforzaba lo que fue la temporada anterior y en el caso de Pinamar va a contar esto como agregado en cuanto a valor y que nos dio mucha utilidad la temporada pasada, es la presencia de LUTOY, que es un grupo especial de la policía de intervención rápida, es un grupo motorizado similar al GPM, que se inició ya hace un año y medio para trabajar en lo que es el conurbano, en zona de villas, si bien estamos muy lejos de esa realidad, la realidad es que en verano la gran afluencia, sobre todo en lo que es nocturnidad, de jóvenes concentrados en determinados puntos de Pinamar, principalmente en lo que fue, que se dio este fenómeno en la temporada pasada, en Bunge y Avenida del Mar, bueno, vamos a contar con esta presencia ahí, es uno de los puntos que más nos preocupa, la nocturnidad, y después se va a dar la saturación habitual, de 24 horas en los barrios, con personal policial de a pie y, bueno, por supuesto, el refuerzo de móviles que fue muy importante el verano pasado. ¿Cómo estamos en relación a los móviles? ¿Cómo están los móviles policiales de Pinamar? Cuanto a cantidad estamos muy bien, la realidad es que tenemos el doble de vehículos de respecto de cuadrículas a cubrir, una realidad muy diferente a lo que fue el 2016, al inicio de la gestión, que podíamos cubrir solamente la mitad y debíamos recurrir a los móviles de la Guardia Urbana para cubrir cuadrículas que las debería, las tenía que cubrir en ese momento la policía. Hay móviles que, como los verán, están en un estado ya muy malo para la baja, pero nosotros preferimos seguir teniéndolos, manteniéndolos. Son móviles que están las 24 horas andando, hacen más de 300 kilómetros por día. El año pasado, en la frontera, que es un lugar de descontrol absoluto, se podía ver que había algunos efectivos policiales en UTV. ¿Lo van a hacer de la misma manera o lo van a reforzar? Se va a hacer de la misma manera el darle más fuerza a estas zonas de seguridad, que son tres que están previstas por ordenanza, una entre la frontera y el más allá, que habrán visto que hay unas áreas de restricción donde el vehículo no puede subir al médano, al menos hasta donde termina la reserva forestal, ni acceder a la zona, digamos, por delante de la línea de casillas de guardavidas, como para graficarlo un poco. Eso se va a señalizar mejor, que la gente le quede claro que estas son las zonas de seguridad, donde pueden bajar con sus vehículos tranquilos, digamos, pasar un buen día de playa, y que saliendo de estas zonas de seguridad el riesgo es mucho mayor, que se atienen a las consecuencias de estar en zonas inhóspitas, sin servicio no solo policial, sino de emergencia médica. Queremos que la gente tome conciencia, se acople al plan y pasen días de tranquilidad como corresponde. Y no en la locura de lo que es la zona de médanos de la frontera, pasa lo mismo en Carilo hacia la zona de Villa Gesell, entre Carilo y Villa Gesell. Estamos hablando de que no es la mayoría de grupos minúsculos, pero que dan la nota todas las temporadas con accidentes de gravedad.